1, 2, 20, reymito Gracias. 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 ¡Ey! Ese no es el que saca bien el dedo, ¿eh? No, saca el dedo. Un zurdito era zurdo, ¿no? Ese es el zurdo, güey. ¿Cuál? Ese. No, el otro. Uno de los verdes. Oh, de aquello. El otro. El otro. El otro. El otro que saca parados, pero saca horrible, güey. Está más bien, pues es el caquiquilla, güey. ¿Qué gustas, hijo? Nada. ¡Fuera, juega! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! Te fue. ¿Guenos me hayan más? Sí. Sí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Why not? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 No como le brilla los ojos no se cargan esa señora me pareció malo gracias yo malote y jerry yo guacho yo guacho yo guacho con la gacita ni va a tirar de que lado y a jerry lo pone a otro lugar y a otro lado y 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